Como dos gotas de alquitra Perseguidas por el humo que queda atrás Hemos dejado nunca jamás Donde los sueños puedan en libertad Y cuando la verdad es algo tan eficaz Quema como quema el hielo que parte el silencio Solo te pido un día más Solo te pido un día más Para poder volverte a olvidar El tiempo no cura la soledad Solo aumenta los latidos del que no está Tu fuego mi condena Que me lleva a una isla sin bandera Solo te pido un día más Solo te pido un día más Para poder volverte a olvidar Y cuando me levante de esta tumba que sembramos los dos Abriré de par en par las alas que volaron del sol Y no voy a dejar que se derritan aunque sientan tan lejos Solo te pido un día más Y no voy a dejar que se derritan Y no voy a dejar que se derritan Y no voy a dejar que se derritan Un día más Solo te pido un día más Solo te pido un día más Solo te pido un día más Para poder volverte a olvidar Para poder volverte a olvidar Para poder volverte a olvidar Uhhh 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 Gracias.